Cuando está rayada, odio cuando no revuelves ninguna llamada ¡Poura Kunza, arriba! Odio que no se te quede dormido Sali con tus amigos y te vayas venido Odio que no sepas de mi grupo favorito ¿Eres tan buen gusto de qué? Odio los besos, besos ¿Qué más cuando te amas? ¿Por qué? Porque odio si te vas ¡Santa amor! Odio que te quede, que te quede, que te quiero Odio que te quede, que te quede, que te echo de mera Odio cuando vas en un de y yo voy andando Odio que te olvides estar en mi cumpleaños Odio que te quede, que te quede, que te extraño Odio que te quede, que sí que te extraño Odio que te quiero, odio que te amo Odio que te lo voy más, te quiero con los años ¡Poura Kunza, arriba! ¡Paro tus besos! ¡Eroña, repito! Y siento que todo te da igual Odio tus besos, besos ¿Qué más cuando te amas? ¿Por qué? Te odio si te vas ¿Qué, qué, 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 qué? Odio que te quede, que te quede, que te quede, que te quiero Odio que te quede, que te echo de menos Odio cuando vas en un de y yo voy andando Odio que te olvides estar en mi cumpleaños Odio que te quede, que te quede, que te extraño Odio que te quede, que sí que jamás daño Odio que te quiero, odio que te amo Odio que te doy, que te quiero todos los años Como aquella canción de tanto loco ¡Poura Kunza, arriba! Yo no te voy a dejar Como aquella canción de tanto loco Oviedo que te quede, que sí que jamás daño Odio que te quiero, odio que te amo Odio que te odio que te quiero todos los años ¡Te odio! Odio que te odio que te quiero todos los años Odio que te odio, te quiero todos los años Muchísimas gracias.